Hola, hola. Aquí Rosy Tirado para hablaros hoy de un aceite muy especial que tengo que decirte sinceramente que no le conocía hasta que me llegó este regalito del Drenkin 500 y dentro viene un aceite que es el que os voy a hablar que se llama Ledum. Lo llevo probando desde hace unos días porque ya te digo sinceramente que no lo conocía y bueno pues hoy quiero compartirte las propiedades de este maravilloso aceite y aprovecho para invitarte a que siempre que haya una promoción en Your Living aproveches porque fíjate que de regalitos me han llegado. Bueno, aceite de rosa, aceite de helicrisum, creo que no lo habéis visto, rosa. Esto me lo gané ayudando a otras personas a conocer las propiedades de los aceites esenciales y invitándolas a que decidieran incorporar en su vida diaria aceites esenciales. Entonces, de verdad que yo cuando empecé tampoco me imaginaba que me iba a poder ganar ningún premio de estos y luego me he ido dando cuenta que a medida que compartes desde el corazón, pues todo llega. Todo llega, así que aprovecho este vídeo también para invitaros a que os animéis a compartir con otras personas. Pero bueno, hoy te voy a hablar de Ledum y tengo aquí también esta maravillosa guía, la guía de referencia de aceites esenciales que es de donde yo saco mucha información para hablaros de las propiedades de los aceites. Sabéis que nosotros no recomendamos los aceites para patologías ni para enfermedades, pero por ejemplo esta guía de referencia sí que nos da una referencia sobre a qué partes del cuerpo pueden ayudar estos aceites esenciales y relacionados con ciertas dificultades que vamos teniendo en el cuerpo. Entonces, concretamente el Ledum es un aceite que lo puedes encontrar también como Ledo y es de Norteamérica, de la zona de Canadá. Allí se le conoce como el té de labrador y es que curiosamente yo cuando lo he olido efectivamente tiene como un cierto aroma a té, pero no el té verde o estos tés fuertes, sino un té ligero que curiosamente sí que mi mente me ha llevado como cuando vas al campo y están labrando. Ese aroma a labranza, a tierra, a mí me ha recordado como al olor a la paja cuando está concentrada, pues ese es el aroma que me ha transmitido. Es muy suave y la verdad es que me ha gustado mucho. Es destilado de la floración de las partes altas y es conocido como coloquialmente como el té del labrador. Es una hierba muy aromática que se ha utilizado históricamente como medicina popular entre las personas que cuando, bueno, pues no había medicamentos, pues decidían interiorizar las propiedades de las plantas para ayudarse a distintas partes del cuerpo. También lo utilizan como una hierba, lo que es la hierba para hacer té y como tónico a nivel general. Se le reconoce de alguna manera por sus propiedades para equilibrar dificultades en temas de riñón y temas de hígado. Lo puedes poner unas gotitas tópico sobre la zona de los riñones y sobre la zona del hígado. De hecho, me ha llamado mucho la atención que todas las mezclas que de alguna manera apoyan al equilibrio del hígado, pues llevan este aceite que se llama Ledun, como por ejemplo el GLF, el Juba Clenx. Y en el libro dice que ayuda a proteger a los pueblos nativos del norte de América contra, por ejemplo, el escorbuto durante más de 5.000 años. Esto es un dato histórico, ¿vale? Es un dato histórico que viene en el libro. Ya sabéis que aquí no hablamos de enfermedades, pero sí que me ha parecido muy interesante que la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas y de los pueblos ancestrales de Canadá que conocieran esta planta para esas propiedades, pues ya nos da una indicación de que, bueno, que puede ser ayudarnos en ese sentido. Y también se utilizaba, pues por ejemplo, cuando llegan los inviernos y tenemos problemas en la garganta por el efecto del frío, podemos hacer gargadas, lo podemos aplicar como una capa protectora y ayuda pues en esos momentos de frío invierno. También nos va a ayudar en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio, en la salud del hígado y en la salud de la próstata. Equilibra también el tiroides. Sabéis que a algunas personas les gusta poner aquí unas gotitas de aceite y hacer lo que llamamos tapping para el equilibrio del tiroides, pero yo esto siempre recomiendo que con seguimiento médico o con seguimiento de un terapeuta especializado en aromaterapia. Para problemas, por ejemplo, con la incomodidad de las gramíneas en primavera, también es un aceite que va muy bien, que lo podemos aplicar en el pecho. Nos ayuda a dormir a pierna suelta y fíjate qué curioso que está incluido también en la mezcla de RC, en la mezcla de Raven, por lo tanto nos está dando la indicación que para el sistema respiratorio nos va a apoyar mucho en esos momentos en los que necesitamos que las vías respiratorias estén limpias y respirar correctamente. Y como os he dicho antes, en Huba Clenx, Huba Flesh, que son mezclas muy pensadas para dificultades con el hígado. Lo puedes poner tópico, diluido, lo puedes poner en el difusor y también en los puntos chakra de diferentes partes del cuerpo. Hay algo que os quería decir así. Hay gente que también lo reconoce para la piel. De hecho, hay gente que lo sustituye para la piel por el incienso. Así que bueno, aquí os dejo toda esta información del ledum que espero que os sirva y os animo a que lo compréis en vuestro próximo pedido porque la verdad es que el aroma es muy suave, me ha gustado mucho y te transporta esto al campo, a la paja junta, cuando los labradores están recolectando toda esa paja que luego sirve de alimento a los animales y por supuesto, pues también para nosotros. Nada más, un abrazo.